Queremos dar gracias a la gobernación de Cundinamar, especialmente a nuestro gobernador, doctor Nicolás García, a la ingeniera Nancy Valbuena, gerente de LICUT, por haber podido sacar adelante este gran proyecto para el municipio de Girardot. Para nosotros es un orgullo y una honra contar con estos apoyos que son tan importantes para la calidad de vida de muchos girardoteños y de todos nuestros visitantes. Mi doctor, yo me lo bendiga. 15 mil millones de pesos para las vías urbanas. 15 mil millones de pesos serán entregados, más 4 mil millones de pesos que coloca el municipio para 19 mil millones de pesos, todos invertidos en vías. Muchas gracias, Dios los bendiga.